Hola amigos, hoy tengo el honor de contarles que en esta exposición Florecer, en el Jardín Botánico de Medellín, vamos a salir con 150 plantas. De esas 150 plantas, hoy les quiero mostrar las que para mi concepto puedan ser las plantas, las 5 plantas más especiales que voy a llevar a la feria. Los espero por allá de antemano para que nos gocemos el mayor festival de orquídeas que hay hoy en Colombia. Dentro de las 5 más especiales no puedo dejar de lado esta bella planta, volea celestis. Esta volea celestis es bien especial para alma del bosque, porque realmente ya esta planta, en alguna ocasión años atrás, fue la mejor planta de la exposición en alguna vez en orquídeas, flores y artesanías y se las quiero presentar hoy. Tengo dos ejemplares que quiero llevar, que es la misma planta partida. La partí cuando una planta es tan especial, hay que partirla en 3 y 4 plantas, por si de pronto algún día se llega a morir esta, yo tener otras plantas de backup para nunca perder este bello clon. Esta volea celestis se las quiero presentar ahí. Apenas se está terminando de abrir, faltan dos florecitas por abrir, mire qué espectáculo de planta. Es una planta sensacional, no la quiero mover mucho, porque con los movimientos obviamente generamos maltrato. Las plantas hay que dejarlas muy quietecitas en su sitio. Esta planta es colombiana, de origen colombiano y ecuatoriano, es una especie. Se encuentra en los bosques de niebla y casi siempre en las partes bajas de los bosques, porque son plantas que necesitan mucha oscuridad. Entonces esta es una volea celestis que yo creo que va a ser sensacional. Esta se cultiva o su origen es natural, está entre los 900 y 1900 metros sobre el nivel del mar. Para mí esta es una planta que seguramente ustedes van a apreciar, que seguramente va a estar en la mitad del centro, como digo yo, del stand. Es una planta que les va a mostrar la segunda. No te muevas, Isa, que mientras se gozan esta les va a mostrar la otra, hermanita que va a ir también. Esta es la otra hermanita. ¿La está viendo enfocada? Miren cómo está esta bella planta. Está floreciendo totalmente en redondo. Vemos que todavía hay flores sin abrir. O sea, es una planta que está fresca, que tiene todas sus flores. Aquí tiene otras dos flores por abrir. Aquí tiene otro botón por abrir. Una planta que tiene dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, veintidós, veintitrés flores va a salir ella a exposición. Con una ventaja. Mire que no hay ninguna embarada. Es un crecimiento natural. Es una planta excepcional. Que creo que dentro del complejo con Glorrinca va a ser una gran competencia. Como ustedes pueden ver, para uno salir a competencia, estas plantas siempre las ponemos en pedestales, o sea, en una materia un poquito más alta, para que tenga más aire, para que haya mayor circulación de aire, para que la planta florezca con fortaleza, con la excelente luz. Acordémonos que las plantas son luz y agua. Entonces las tengo en unas condiciones ideales para que la planta crezca y se desarrolle perfectamente. Ahora vámonos a mirar una Miltoniopsis vexilaria alto de San Miguel. Les quiero mostrar la segunda planta. Vámonos a mirar por ella. Esta es la segunda planta que les quiero mostrar. Miltoniopsis vexilaria alto de San Miguel. Es una planta espectacular. Va a salir con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete varas, por ocho flores cada vara, cincuenta y seis flores. Voy a presentar, Alma del Bosque va a presentar esta belleza de Miltoniopsis. Este año ha sido un año mucho más frío. Vamos a ponerla con mucho cuidado, mirando que nunca se toque ninguna flor. Aquí estoy, ninguna flor con nada para que no tengamos problemas. Esta Miltoniopsis vexilaria, este año tuvimos, ha sido un año muy lluvioso. Y al ser un año tan lluvioso, no tenemos mucha floración de Miltoniopsis. Y todas las altas de San Miguel, que tenemos como 30 plantas, más o menos vamos a sacar unas tres o cuatro nomás. porque se nos quedaron cerradas, porque ha sido un año de mucha lluvia. Ha sido un año, les voy a contar, que aquí en donde yo estoy, caen más o menos dos mil milímetros al año. O sea, eso quiere decir una columna de dos metros de altura de agua en el año. Pero el año pasado llovió tres mil setecientos milímetros. O sea, una columna de tres puntos siete metros. Y este año ha llovido el doble del año pasado. O sea, estamos en unos años supremamente inviernosos. Y aquí me lo está presentando o me lo está demostrando esta Miltoniopsis, que todas se quedaron cerradas, sabiendo que años anteriores siempre salíamos con muchas plantas de esta Miltoniopsis a las exposiciones. Entonces, pero es una planta sensacional, donde realmente, acordémonos que la Miltoniopsis vexilaria es endémica de Colombia. Claro que hay reportes que también se ha visto en Ecuador, pero prácticamente es colombiana. Es una planta espectacular. ¿Y por qué yo creo que es sensacional? Porque su forma, tamaño de inflorescencia, tamaño de la flor, la forma de la flor, es espectacular. Esta planta, yo creo que puede y va a trabajar y va a ser una de las plantas a tener en cuenta en el juzgamiento para que sea juzgada como una de las mejores Miltoniopsis de la exposición. Obviamente, vamos a tenerla en la, como yo digo, y vuelvo y repito, en la mitad del centro, del stand, porque realmente es una planta a valorar, ya que creemos que puede ser un súper, súper gran papel. Ahora, vámonos a buscar la tercera planta que es una hembrea rodrigasiana. Quiero presentarles esa hembrea rodrigasiana a ver cómo está y vamos a hablar de ella. La tercera planta que creemos que va a ser especial es esta hembrea rodrigasiana. Aquí se las voy a mostrar. Es una estanjopinia. Vamos a quitarle unas malecitas que hay. Yo la tengo muy cuidadita para buscar que todavía no nos abra, pero yo creo que vamos a tener cuatro flores abiertas para la exposición de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete flores que tiene. Esta hembrea rodrigasiana es estanjopinia, pero el género hembrea es de una sola especie. Todo un género que se llama hembrea es una sola especie. Hembrea rodrigasiana. Creo que ya apareció otra especie, de pronto ya son dos, pero antes era una sola especie, hembrea rodrigasiana. Entonces, estas hembreas, estas plantas, esta hembrea está reportada que está en Colombia y en Ecuador y se encuentra a alturas entre los 500 y 1,500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta que se encuentra en bosques de niebla y es epífita. es esta planta y obviamente usted, usted me dice ¿y cómo va a predecir usted que le va a ir bien con ella si está cerrada? Les cuento que las estanjopinias como es esta hembrea, normalmente las flores duran entre tres y cuatro días no más. Entonces, yo estoy haciendo fuerza para que no me abra sino el domingo, para que de aquí el domingo se abre, el martes es juzgamiento y me logren abrir las cuatro flores. Si me logran abrir las cuatro flores es una planta muy, muy, que va a pisar tallo, un callo va a pisar duro porque va a ser una planta a tener en cuenta como una de las plantas especiales en orquídea y en la exposición de florecer del jardín botánico. Entonces, esta es la tercera planta que yo creo que va a ser tenida en cuenta en muchas calificaciones si logra abrir, si logra abrir las cuatro flores. Eso es lo que nos pasa a nosotros en las exposiciones. Hay plantas que se pasan, hay plantas que no abren y ese es ese es el vaivén de este, de nosotros cuando estamos exponiendo, bregando a que una planta abra y otra a que no abra. Entonces, a que no se vaya a pasar. Entonces, este es el caso de las estanjopinias que casi siempre ganan las flores que abren en el show porque van a estar frescas y bonitas. Entonces, cuando vayas al mal bosque, cómo le fue a la hembrea, cómo quiero saber cómo están y van a ver qué tipo de cintas tiene colgada si se va a ganar alguna cinta. Ahora vámonos para la cuarta flor, la cuarta planta que les quiero mostrar que es un isoquilus que está impresionante. Estoy feliz con esa planta. Vámonos para la cuarta planta. Esta es nada menos la cuarta planta que yo creo que va a ser un show sensacional en la exposición Florecer de Medellín. Este se llama isoquilus linearis. Esto es una planta que se encuentra desde México. México, todo Centroamérica, todo Suramérica, Norte, Suramérica y baja hasta Argentina. Coge Brasil, coge las Guyanas, coge las islas del Caribe. Esta planta siempre y cuando tengan altura porque esta planta se encuentra entre los mil y mil quinientos metros sobre el nivel del mar y siempre crece de forma epífita y se encuentra, o sea, tiene un clima desde fresco a templado. Es espectacular. Yo estoy feliz. Es una flor que dura, no dura mucho, son plantas que duran la floración por ahí unos diez días de buena calidad. Afortunadamente, vamos, apenas se está abriendo, todas estas flores faltan por abrir, todas estas flores faltan por abrir, entonces yo creo que en tres días o cuatro que falta de evolución para la exposición va a estar absolutamente sensacional. Este Isoquilus es una flor muy linda porque parece un pasto de la planta, parece un pasto y las flores parecen, no parecen orquídeas pero ese color fucsia con la planta tan verde lo hace ver una maravilla y mira hasta donde llega a colgar esta planta. Es una planta que me tiene feliz, es una planta que yo realmente le estoy haciendo mucha fuerza porque va a ser una planta show, va a ser una planta, yo te digo que es de las plantas más lindas que yo he visto y me tiene feliz saber que vamos a poder presentarle al público y nosotros vamos a poder competir con esta belleza de Isoquilus. Entonces este Isoquilus lineares quiero que vaya y lo busquen seguramente como otro como siempre les he dicho la voy a poner en la mitad del centro porque realmente vale la pena ver este Isoquilus el show que va a ser porque creo que va a ser una planta que va a dar mucho que hablar sobre el cultivo y sobre la belleza de esta planta. Entonces esta es la cuarta planta que va a ir a la exposición y que quiero que sepan a ver cómo nos va a ir porque vamos a después hacer un video sobre cómo nos fue en la exposición y seguramente esta planta se llevará un puesto bien especial dentro del juzgamiento. Muchos muchos dirán y eso porque es una orquídea si este Isoquilus parece un estatis parece una flor de estas flores que se inmortalizan o que o que se quedan como perpetuamente abiertas. ¿Por qué es una orquídea? Si uno ve esta planta uno diría esto no es una orquídea ni por el diablo ni soñando esto no es una orquídea. ¿Por qué es una orquídea? Porque para que una planta sea una orquídea a mí una vez me hicieron una pregunta y me entrevistaron y me dijo ¿y usted por qué sabe que esto es una orquídea si esto parece un pasto? Pues aquí tengo una planta al lado que es un Dendroquilum y este Dendroquilum imagínese que tan parece un pasto o parece una colecaballo que son plantas que están en las lagunas que algún jardín botánico en el mundo no voy a decir cuál para que no quede mal fue estuvo clasificada mucho tiempo como una gramínea entonces aquí usted ¿por qué sabe que esto es una orquídea? porque la forma de las las estructuras la forma no las estructuras que tiene la flor tiene tres sépalos dos pétalos y un labelo y una columna esa estructura es la que me dice a mí pues yo soy una orquídea ¿listo? entonces por las estructuras de las flores uno sabe que es una orquídea entonces por eso es que uno reconoce que es una orquídea entonces esta es la cuarta planta que vamos a tener en cuenta para que para mí pueden ser las top 5 de las 150 plantas que vamos a llevar a la exposición vámonos a ver la Mazdeballia Highland Monarch la quinta planta que vamos a que consideramos que puede hacer un gran papel es Mazdeballia Highland Monarch esta Mazdeballia Highland Monarch va a competir como un híbrido ella es híbrida ella ella no es una especie un híbrido es la mezcla de varios o híbridos y especies y aquí se desarrolló esta Mazdeballia Highland Monarch esta fue hibridada o este híbrido salió de un vivero que se llama Golden Gate en California y que características tiene esta Mazdeballia Highland Monarch primero que tiene la textura de los pétalos de los sépalos son gruesos son súper gruesos segundo tiene un excelente color la flor de esta Mazdeballia es un color sólido a tercio pelado de muy buena característica es una planta muy especial porque las flores se salen de la planta y se salen unos 20 centímetros entonces todas sus flores se ven encima de la planta es una característica de ellas muy especial para Mazdeballia tiene una forma y tamaño de la flor muy especial donde la hace una planta de unas calidades de características sensacionales entonces yo creo que este tipo de Mazdeballia Highland Monarch puede ser especial para el juzgamiento de Mazdeballia y a ver si entra y logra ganarse un trofeo como Mazdeballia híbrida de colores sólidos porque esta va a competir dentro de los colores sólidos y de pronto puede competir dentro de las mejor Mazdeballia de la exposición entonces es una planta que estoy esperando haga un gran papel este año no sé pero uno averigua con todos los cultivadores cómo estamos cómo están las floraciones y parece ser que en Mazdeballia no hay muy buena calidad de floraciones por el clima que hemos tenido entonces por eso yo considero que esta Mazdeballia puede ser interesante en el juzgamiento ya que no hay mucha competencia en Mazdeballia entonces amigos eso es lo que les quería contar de los top 5 de esta exposición yo creo que de las 150 plantas que vamos a llevar esperamos tener muy buenos resultados muchos más de estas 5 que les estoy contando pero yo creo que con estas 5 vamos a a buscar tener un gran papel y las queremos poner dentro de la exposición en lugares de privilegio para que los jueces la miren la admiren y la califiquen de en unos lugares privilegiados bueno espero que nos visiten en la exposición florecer espero que busquen el el stand de alma del bosque ya que creo que con Juan Esteban Daniel Ríos y yo vamos a hacer un stand de muy buena calidad porque va a ser un stand largo grande para que nos quepan por lo menos las 150 plantas que queremos exhibir y mostrarles a todos ustedes las personas que no puedan viajar o que no puedan estar no se preocupen vamos a hacer videos y vamos a mostrar toda la exposición en todas partes para pues por todo con muchos videos para que ustedes desde sus casas desde los videos de alma del bosque los puedes se lo puedan gozar y puedan disfrutar de este magno evento que se va a realizar aquí en la ciudad de Medellín los espero dale like compártelo a tus amigos a todos los que sean apasionados no solo por las orquídeas sino por la naturaleza porque allá ves la magia de Dios aquí están todas las floraciones de más de valia y de orquídeas que hay en el mundo te esperamos